Por esa razón que hoy publiqué un decreto mediante el cual se extingue luz y fuerza del centro. Nosotros por eso salimos a marchar, a protestar, porque nos quitaron el empleo nada más. Luz y fuerza del centro prácticamente no producía energía. Lo que hacía es comprarle en bloque a la CFE y revenderla en la zona centro del país. O sea, un revendedor de energía. Pero la compraba, haz de cuenta, si tú comprabas 100 unidades, perdían 35 por robos o por mermas o por ineficiencias. Mira, no la comparto, pero sí existe algo muy importante. Más del 50% de la nómina era para jubilados. Y una cantidad menor era para los activos. Pajantemente no, porque había muchos robos de energía eléctrica y luego a grandes empresas que no se les cobraba. La compañía de luz, en mi manera de ver, nunca trabajó con números rojos. La compañía estaba bien. Que él sacó eso fue para, como pretensos también, para desaparecer la compañía de luz. Esta fue una cuestión política. Desde hace mucho tiempo saquearon a luz y fuerza. Entonces, un ejemplo de que la venían deteriorando era que le compraba el kilowatt a Comisión Federal a un precio. Y lo da más barato. Definitivamente no comparto la opinión del presidente de la República en ese momento de Felipe Calderón. Que fue el que, a través de un despojo, invadiendo nuestros centros de trabajo por la noche, como viles ladrones. Siempre nos dimos cuenta que a nuestra empresa le estuvieron orillando los gobiernos anteriores, desde Carlos Salinas de Gortali, para efecto de poder entrar en un proceso de privatización. Los gobernadores de la zona centro, priistas, nos apoyaron. Ellos se enteraron unos días antes. Peña Nieto era gobernador del Estado de México. Y tenías a Osorio Echón, si no mal recuerdo, en Hidalgo, que es la tierra de Martín. En Puebla estaba Mario Marín, efectivamente. Estaba Mario. Y todos, bueno, y hasta con Evarardo. Había que estar bien. Y decíamos, ok, no queremos porras, eh. Nada más, no algo que nos impida trabajar. Y la verdad es que cada quien hizo un buen equilibrio entre una posición política y la verdad respaldada al gobierno de la República, porque ellos mismos sabían que esto era insostenible, hombre. Y cuando hablas las cosas con mucha sinceridad, y cuando explicas las cosas con papeles sobre la mesa, y técnicamente, ¿y ves cuánto le está costando esto en términos... Eran transferencias, en ese entonces, la última de 43 mil millones de pesos al año. Pues no fue el aviso, fue un asalto por la noche de las fuerzas federales del Estado hacia nuestras instalaciones. Aproximadamente a las 11 de la noche, o en tres horas de ese día mismo, alguien me avisan, alguien me pregunta que qué estaba pasando, porque en la Ciudad de México ya habían tomado las oficinas centrales de Marina Nacional. Yo me trasladé precisamente a la subestación del Salto, y cuando yo llegué ya estaba lleno de unidades y elementos de la policía federal. Lo planeamos todo, precisamente en un día de fin de semana, un sábado, a medianoche. Pues sí aprovechamos, la verdad es que era el partido definitorio en el Azteca de México contra El Salvador para ver el pase al Mundial. Y pues era para evitar un enfrentamiento, era para evitar un problema, un choque, era para que las cosas salieran como salieron. El último año, platicando con un ingeniero de CFE, dice Huberto, dice, ahora sí algo va a pasar. CFE ya estaba preparado, porque ya sabía todo. Ya tenía todos los planos, todos los diagramas, todo en específico, todo el personal que pudiera hacer falta para subsanar al sindicalizado. Porque si los teníamos más o menos, sabíamos por dónde andaban, etc. De algún día de fiesta para México, pues le ganamos a El Salvador, pasamos al Mundial, y pues ellos andaban en Hidalgo, y no se imaginaban nada de esto. Y ahí sí la verdad es que también es de reconocer el profesionalismo de los ingenieros de la CFE, y algunos dentro de Luz y Fuerza del Centro, personal de confianza, con los cuales necesitábamos seguir trabajando. O sea, que esto no se interrumpiera el suministro, porque entonces sí se nos revertía la decisión. No, definitivamente no hubo un aviso, no hubo una notificación. Digo, sabemos que de acuerdo a la Ley Federal de Trabajo se nos debe notificar. De acuerdo a que si somos trabajadores de planta, hora determinada, etc., cada uno tiene un tiempo, unos días, para recibir una notificación. Para salir adelante y transformar a México en el país justo y próspero que queremos, tenemos que cambiar y cambiar a fondo. Corregir de raíz los graves problemas que tenemos, por muy costosas y difíciles que sean las decisiones que permitan resolverlos, con tal de que nuestros hijos puedan tener, el día de mañana, un México mejor. Es por esa razón que hoy publiqué un decreto mediante el cual se extingue Luz y Fuerza del Centro, la empresa pública encargada hasta ayer del Servicio de Energía Eléctrica en el Exito Federal y en diversos municipios del Estado de México, Hidalgo, Puebla y Morelos. Nosotros como ex líderes sindicales, pues sí, casi lo veíamos venir, porque, ¿qué pasa en cada presupuesto anual? Pues ya no le quería invertir el gobierno Luz y Fuerza. Esta creencia de que Luz y Fuerza del Centro tenía que desaparecer viene desde la época del presidente de la Madrid, precisamente cuando Bartlett era secretario de Gobernación y Francisco Labastida Ochoa era secretario de Energía, Minas e Industria Paraestatal. El propio Labastida me lo platica a mí. Tenían todo planeado para el 12 de diciembre de 1985. ¿Y qué fue lo que detuvo la extinción? Lo único que lo detuvo fue el sismo del 19 de septiembre. Vamos a pasarle a entregar su regalo al inquilino del número 270, de apellido Los Asnos, y del bajo al mundo lo conocen como La Changa. Pero desde entonces ya se tenía la idea muy clara de que estábamos frente a un organismo innecesario porque la CFE podía absorber, como lo hizo, la prestación de dicho servicio, pero que además te podías ahorrar una gran cantidad de dinero en subsidios que anualmente se le pasaban a la palestatal Luz y Fuerza del Centro y también acabar con un nido de corrupción que desde entonces ya era muy notorio. Pero bueno, desde entonces cada presidente de la República tuvo la oportunidad de dar ese paso adelante y yo diría que fue Felipe Calderón. ¡Tenme una S! ¡Tenme una M! ¡Tenme una M! ¡Tenme una M! ¿Qué dice? ¡Tenme una M! ¡No se escucha! ¡Más fuerte! ¡Muchas veces! ¡Esper! 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 Gracias.